Hola, hola, buenos días. Ahora vamos a hacer el remedio para combatir la anemia. Es un juguito de beterraga con zanahoria y naranja. No son las más hermosas, pero tienen unos nutrientes, pero esquisitos. Y allá vamos, corre video. ¿Cómo es que corre video? Primero picamos la zanahoria, recortamos la pechina. Entonces esperamos la zanahoria. Esperamos toda la cascarilla. Y le echamos en cuadritos, rebanadas, rebanadillas. Esto es solo para una taza, un vaso de este rico jugo. El cual va a ayudar a combatir la anemia porque tiene hierro, vitamina C y en la descripción le vamos a colocar todo lo que tiene. Lo importante es que es un remedio casero para combatir la anemia. Lo deberían tomar las embarazadas. Es lo que tiene la anemia. O lo que tiene la anemia, obvio. Ya, entonces, de la beterraga, o betabel, o berenjena, como le quieran llamar. Remolacha, otros le dicen. Son tres rebanadas gruesas. Es como la mitad de la beterraga. Y de la naranja, solo se requiere el juguito. Ahí está, hermoso. Miren, que ricura. Para vitaminas. No hablo del juguito. Son las rebanaditas de naranjilla. Lo tenemos primero, así que lo vamos a hacer así. Algún día volveremos con el esprimidor. Ya, luego que están todos los productos, tienen que echar miel. Una cucharada de miel. Puede ser da o regalar. Es el que va al dulzor. Van a echarle azúcar y cosas así. De nuevo, la tapamos. La enchufamos. Y que se haga la magia del sub. Nos faltaba problema técnico con el... Con el, ¿cómo se llama esto? Con el alargador. Hay que moverla un poquito. Precaución. Solo sale esto. No, 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 no. No, 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 no. Y ya estaría listo nuestro menjunje, mezcla Remedio casero Nuestro remedio casero contra la anemia Patentado 2.0 Patente pendiente Con un cernidor, colador Y ya está listo 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 Y ya está listo